base enemiga, colocar bomba en la base enemiga, por misión, entonces juega en 10 contra 16. Si eliminas al equipo contrario y los matas a todos, ganas, no hay que respawn, pero ahí las armas matan, o sea hay dos disparos y estás muerto, o sea fuego real y todo eso así, ¿sabes? Más o menos. ¿Quieres la torreta, Luis? No, ya me la cogió Barwin. Ah, pero aquí no, aquí no me gusta, este no es el mismo búnker. Sí, a mí también. No, no, aquí no, aquí no me gusta, me gusta en el búnker del que estaba antes. Ah bueno, no, esto es lo mismo, está al lado, bueno luego me la das un ratito. Bueno, bueno, que es el trastecano. El soco, ¿no? Ya me voy a pillar. Yo lo pillaré, pero ya lo haré. El soco más o menos, debe ir a un tube o algo de eso, mirarlo porque es muy diferente al mar. No, 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 no. Claro, es el trastecano. ¿Quién? ¿Qué? vamos a poner el zoom que nos va a hacer Joder, no está mareando el cielo este ahora Lulito No se puede No puede poder meter el zoom ¿Estamos solo seis? Estaba que me unidos Llega los Llega los Llega los Llega los Bueno, no tengo que estar bajo ¿Llega los bloquidos? Si Que tío ¿Que es lo que llamas? ¿O qué es esto? ¡Qué es esto de arriba, no le están con la curva de bloqueos! ¡No, estoy pidiendo la tormenta, no me explico! ¡Puede ser, no voy a matarlo! ¡¿Está bien?! No! No le puedo llamar a la guardia Pues ya me la han reventado, me la han reventado ya Ha reventado ahora Ok, ahí voy a la puerta de la puerta Yo creo que me gusta más el bunker de al lado, la torreta del bunker Yo creo que me voy a ir al bunker de al lado, a la torreta de al lado Este, aquí, ahí me trajo la piedra y me ha dado la mano Ah, está ahí, no sé, no sé, no sé, no sé More repair crews on the track right side Oh, what am I trying to do? Oh no, no There's guys over there, watch out, no sé Ah, look around first They're holding a defensive perimeter around that far bunker So don't just run in there and do repair kits Look around No, no, no No, no ¿Qué pasa? No, no No, no No, no 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 La gente va a la batalla No está bien Y el AAA, AAA next Ahora son años No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué la puerta está llevando a la calle? ¡No te voy a la calle! Ahora, la platoína. Hola, este es el platoína de DJ T3. ¿Por qué? En… …operación Cable Platypus… …en 3… …1… …1… …2… Ahí está. ¡Fuera! 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 ¿Qué? ¿Qué? Ahí No hay que irme a la vuelta No hay que irme a la vuelta No hay que irme a la vuelta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la una? ¿Qué es lo que? No hay que irme a la vuelta Lo ya lo vi en mi próximo la hui la hui la hui la hui está con un minuto la hui 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 Vamos a la pared de espectadores No se entiende No se entiende No se entiende A los puentes que venían 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 ¡Atencion! ¡No! ¡No! ¡Atencion! писan, atención all, Op. OPERATION OVERLY OVALTEEN IS ABOUT TO COMMENCE NORTH AMERICAN Cuando hagas, cuando hagas una para la boca OPERATION OVERLY OVALTEEN IS IN EFFECT Cuando, y cuando lo que tienen es un pollo son y mira Ahí te va un tanque Aris, ahí te va un tanque Aris 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 Ah, ya lo empezaste ya Ah, ya lo empezaste ya Ha sido en mitad Ahí vino a ponerlos otra vez Llegao, no creo Va a quedar luego Va a quedar luego Vale, vale Vale, vale Vale, vale Este coche no está Este coche Eres una de los sick, de verdad Sólo lo he dado a uno Bueno, no, no, tengo suerte Me está persiguiendo un viri que está viendo como aguainio con el coche El coche me dispara No es ese. Si. Si. No es ese. No es eso. Acaba entró uno por el izquierdo y lo maté. Casi الش ambas un disparo y no lo subió. Qué brudos. Es el suyo de la piel. Qué brudos. Cuidado con el bombardeo. Cuidado con el bombardeo. No era para ti, joder, que era para eso. No mataba ninguno, tío. Hay tres tocados por lo menos, ¿eh? Tres tiene que haber por ahí. Acá me tienen el coche los hijos de casa. Ahora sí. Ahora sí. Este es un centro. Amor, matalo. A ver si hay una distancia, porque no es bien. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera. Un montón de inteligencia just came in. I think the bunker on the right side, I heard, was serving chili for breakfast this morning. Ahora sí se rompen la torre toda la vida. No se hagas. 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 Bueno, hay alguna alguna alguna. No se hagas. Que tal. Es cierto, ¿no? Duane la torreta. No se lo quedo la tercera. No, no. ¿Qué me tiró la granada. No, no, no.